Nuestra primera etapa fue de campaña, de difusión, de abrir una conversación. Nuestra segunda etapa va a ser visitar a los comerciantes en conjunto con la Canaco y la institución religiosa para hacer como una encuesta de necesidades de lo que tienen tanto el empleador como el colaborador y posterior esas necesidades vertirlas en un foro.